Acabado, estamos ya en tiempo de descuento, efectivamente el árbitro pues había parado, no sigue el crono de... no es fiel al crono que estamos viendo de la realización No se va el jugador belga, eh? No se va el jugador belga de ahí La van está indicando, en cualquier caso hay un ensayo transformado, no nos vale todavía 18-10 A ver, ahora la van, eh? Sí, ahora la van es de Bélgica, no, 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 ya acaba el partido con la victoria de Bélgica 18-10 Victoria para Bélgica, no consigue la plaza directa El 15 de León no consigue la plaza directa Bueno, esas cosas que no nos gusta ver, pero bueno, también la tensión, la presión en fin, a lo mejor cuando asumes un protagonismo que no te corresponde también se pueden evitar estas cosas en cualquier caso, la victoria de un equipo belga que ha estado bien plantado España no ha podido hacer su juego y esto pues al final ha costado que, ojo, España no consiga la plaza directa pero ya les hemos contado el camino, un camino viable para estar en Japón para poder disputar la segunda Copa del Mundo Ahí Pierre Martel tendría que irse con sus compañeros, dejar al árbitro en parte y bueno, el partido está finalizado el árbitro ha pitado lo que ha pitado, se ha jugado en el campo hay que seguir a la repesca, hay que seguir luchando por esa plaza en Japón 2019 estos jugadores se lo han merecido siguiente piedra en el camino es Portugal así que, bueno, pues cada uno que tome las conclusiones hay que separar a los jugadores, hay que llevárselos y hay que dejar al árbitro en paz y bueno, pues todo el mundo lo ha visto, ¿no? a través de la tele de teledeporte ha visto el partido, ha visto las decisiones sí, claro, cada uno que tome sus conclusiones pero esto hay que evitarlo efectivamente, y lo que hay que es que concentrarse para el partido de Portugal que es el siguiente partido la siguiente piedra en el camino no es normal ver esto para conseguir en rugby no es normal ver esto ni mucho menos y no queremos ver esto a pesar del evidente protagonismo arbitral pero esto no hay que, esto hay que verlo bueno, pues ya está, no ha podido ser la plaza directa no pasa nada no pasa nada la plaza de repesca más difícil, más épica más épica primero empezaremos con Portugal mira como lo celebran, los belgas sin jugarse nada sin jugarse nada, ¿eh? en fin estas cosas bueno, pues nada esto lo tenemos que dejar y seguiremos hablando de rugby Tiki Rodríguez por supuesto por supuesto, hay que seguir el camino a Japón bueno, la repesca liga Heineken copa del rey la repesca pero bueno seguimos hablando un saludo buenas tardes